te invitamos a conocer el mouse gamer de titi es por ventus r un periférico de excelente precio y con grandes prestaciones perfil ambidiestro con ventilación luces rgb y cinco botones programables y personalizables conoce más en el link en la descripción que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de caster bronce y hoy invocadores les traigo algo diferente una partida normal pero antes de que me reclamen que por qué no es una clasificatoria dejen contarle la historia detrás de esta partida recibió un correo de dos muchachos que me dijeron que ellos eran el mejor dúo de la historia eran como los wisney andel del lol así me dijeron tal cual este es el yasu este es el sed que juega adc soporte me dijo que él jugaba adc soporte eso me dijo adc y soporte un sed dos cosas al mismo tiempo o sea el nivel de este muchacho feed more speed está en otra galaxia en otra dimensión y me dijo tío lápiz castellano porque vamos a mostrar lo mejor de bronce y yo les dije cabrón yo los castellos no se preocupen y atención con el duelo de ecos en el carril central ignición encima del moreno va a tener que salir de ahí no finalmente no pasa nada y arriba su amigo el yazo los dos unen fuerzas en los celos de bronce para ganar partidas así que invocadores esto es el caster bronce que les tengo preparado en el día de hoy invocadores antes de continuar con la acción les recuerdo que si quieren comprar los juegos más pero más baratos del mercado lo pueden hacer en guiados a punto com link en la descripción de este vídeo atención invocadores carril superior nuestro yazo que está metiendo daño sobre el troll el pilar de mugre atención mire le comienza a castigar vamos a ver si se lo puede matar si le conecta la cuna la falla y se va para atrás como todo un pro y en el carril inferior ojito porque se están dando también hoy a qué tensión el eco se va ofensivo quiere aturdir lo vamos a ver si va a poder conectar eco azul versus eco rojo uy atención qué pasó con nuestro sed complicado está un golpe más se va a salvar el destello por parte de la calista y se consigue llevar un asesinato pero se dio vuelta al mor de kaiser miren dijo no estoy yo lo carreo extenuación encima destello ofensivo un asesinato para él y atención con el veigar quiere conectar daño el esto que conecte va a caer la magia lo elude con unas caderas impresionantes y se termina salvando invocadores uno a uno el marcador no mentira porque el destello ofensivo y el ataque básico por parte del veigar terminan asegurando el asesinato en el carril central y finalmente en el carril de medio vamos a ver si va a pasar algo mayor el ganqueo que lo va a intentar este saco vamos a hacer la persecución sobre el eco vamos a ver si lo puede matar ojito que el eco se para el otro eco se va por el otro lado no entiendo qué está pasando finalmente lo ocupa para escapar y le tiran una cuba vamos a ver está poquito de morir está nada de vida el destello finalmente ahora llega el garen y aquí aquí no pasó nada atención invocadores porque en el carril superior continuamos con la acción presionando se encuentra nuestro yazo y ojito con el mordecai de a no pero se van a agarrar aquí son dos contra el yazo vamos a ver que va a intentar el yazo a este hombre es bronce le lanza la definitiva el trolete extinción encima vamos a ver si lo va a alcanzar a matarlo tiene nada finalmente consigue el asesinato se va a dar la vuelta nivel 4 del garen jungla dios mío que está haciendo este muchacho le conecta una q lo hace volar por los aires pero no pasó a mayores y en este momento que me doy cuenta que hace un garen jungla que es un garen jungla viejo atención con nuestro sed feed more speed que quiere conectar daño quiere buscar iniciación pero no 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 va a pasar nada no va a pasar a mayores simplemente se van a ir para atrás atención invocadores 3 a 3 el marcador 8 minutos de partida le conectan un esto no finalmente nuestro ya el sed se va ofensivo quiere buscar el asesinato sobre este beigar se va para atrás se va a encontrar con el eco falla todo el combo vamos a ver qué va a pasar finalmente leco termina asegurando el asesinato y ahora quieren el mordekaiser el mordekaiser está en nivel 5 pero aún así le da cara a los dos se bufea vamos a ver finalmente el asesinato fue para el beigar y el soporte del equipo azul se empieza a pillar ojito con el eco rojo que llegó a buscar acción va a intentar conectar todo el cc sobre el eco azul tiene que utilizar su definitiva queda totalmente expuesto que hay cerveza y ojito que llega la calista la calista está castigando al eco el moreno que se va ofensivo quiere buscar asesinato sobre el beigar lo tiene un golpe finalmente lo consigue pero la calista sigue pegando desde atrás el chaco que llega a respaldar va a buscar acción la calista se da la vuelta no te lo creo lanzas por el hocico un asesinato para la calista la flaquita que sigue buscando acción sobre este chaco no tiene nada la ignición sobre ella se va a morir no pero consiguió el asesinato doble no te lo creo un conejo de la galera sacó la calista y ojito con el jazz en el carril superior este hombre quiere buscar acción sobre este troll vamos a ver si lo va a intentar ya tiene su definitiva la va a tener si la tiene si conecta un aturdimiento seguramente se va a lanzar con todo 75 el marcador nueve minutos de partida casi diez minutos de partida invocadores presionando está el equipo rojo por el carril central ojito con nuestro set que falló todo el combo se come el estún se va a morir vamos a ver le comienzan a caer los ataques básicos tiene que gastar su curación llega el bufeo por parte de este mor de kaiser para que no lo hagan papilla fit more speed está complicado en el carril inferior atención porque un estún del beigar puede ser letal para los integrantes del equipo rojo pero ojito que viene la rotación viene el eco rojo y viene el saco ojito que nuestro set se lanzó ofensivo todo el combo sobre el beigar extonación encima vamos a ver finalmente el beigar consigue su asesinato y el set también se lo lleva el eco lanzando su definitiva la calista castigando desde atrás se consiguió llevar a uno ya la calista la calista silenciosa la calista que hace mucho pero mucho daño de forma muy 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 silenciosa seis a 10 a 16 el marcador son dos k de oro en ventaja para el equipo azul atención pero que viene llegando el eco la acción no para invocadores con esto un doble atención y misión encima del mordekaiser mucho daño por parte del eco un golpe más y puede morirse justamente llega girando también este este garen se van en ofensivo sobre el eco rojo la justicia demasiado que cae sobre sus hombros sobre su cabeza asesinato para el garen 12 a 6 el marc 12 a 6 el marcador ventaja para el equipo azul ópera llegó nuestro ser ahora dios mío déjenme que respirar el set que le hace mucho daño a la calista pero no se va a meter más allá porque sabe que está en desventaja está 2 contra 1 vamos a ver en una de esas lo quieren daiviar ojito con el eco castigando la torre nuestro set que intenta defender no le conecta la lanza y se va a ir para atrás vamos a ver si 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 no 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 se va para adelante el eco dios mío mitad de vida ya para este para este ser pero si ahora sí van a retroceder y se van a replegar carril superior invocadores yazo versus trolete yazo versus el tron del ojito que viene el ganky por parte de este chaco mucho daño encima del troll que comienza a escapar para el otro lado que alguien le avisa que su base está para el otro lado le conectan la ulti de refilón extenuación encima destello para adelante y es asesinato para el jazz o carril central ahora es vuelo de eco se va a morir el eco rojo porque flasho no lo entendí pero como dicen por ahí de repente el juego se bugea y cuando falleas dejas el ignaya atrás así que pudo haber buscado eso 12 minutos de partido invocadores el equipo rojo que lentamente comienza a retomar esta partida cuidado con el garen destello ofensivo comienza a girar se come la definitiva pero se metió bajo torre no te lo creo va a buscar el suicidio no se entregó el asesinato en el carril inferior cerré los ojos me puse a reír y la que la que la la flaquita la calista consiguió un asesinato sobre el sed en el en el bar en el pita que este ojito con el con el heraldo que parece que quiere llevarse a este chaco no finalmente el chaco lo va a poder hacer sin ningún problema 14 8 el marcador dios mío qué partida qué partida con tanta acción tantos movimientos épicos mira en definitiva sobre este mordekaiser la calista que va a ir en busca del asesinato destello falla la q está un golpe la apuesto que el mordekaiser le va a hacer el outplay la tiene nada finalmente que va a pasar no te lo creo se la va a llevar pero ojito que la definitiva del mordekaiser finalmente consigue el asesinato y esto fue un uno por uno en el carril inferior 15 9 el marcador invocadores donde que no aparece porque no aparece nuestro dúo bot todavía porque no aparece nuestro ya su nuestro sed atención invocadores carril central el eco sobre este eco azul también está el chaco el eco que se da vuelta se empiezan a pegar con todo va a llegar el car en cualquier momento se lanza en la definitiva las cronoropturas que rompen el tiempo comienza a girar la espada del garen y llega también el carril inferior nuestro sed con un asesinato se lanza ofensivo sobre este garen extonación encima asesinato doble para el sed que comienza a mostrar sus credenciales 3 a 4 el marcador el hombre el hombre que va a eliminar la línea de soporte y de adc se come un poquito de daño por parte del veigar el equipo rojo que se va a ir en busca de este dragón de los vientos océanos siempre se me olvida pero parecido el icono creo que es de los vientos creo que es de los vientos no creo que hagan ridículo seguramente ustedes están riendo seguramente ya están comentando algunos pelotudo es el de los océanos finalmente era el de los vientos era el de las nubes no ando de cerca viento nube ando de cerca la hueá y finalmente en la mejora va a ir para este mordekaiser ojito porque le costaba complicado de vida se tuvo que ir para atrás va a tener que vaciar así que no pasa mayores invocadores la ventaja continúa para el equipo azul atención invocadores la presión que es por parte del equipo del equipo rojo que lanzaron todos sus arsenales del carril inferior dragón y heraldo de la grieta para intentar llevarse esta torre por él tienen que empezar a correr por su vida porque la calista comenzaba a castigar son tres integrantes atención duelo de ecos en el carril central el eco azul pegando mucho le va a conectar el stun no va a alcanzar pero me parece que se lo puede llevar tiene su definitiva también va a poder salir se lo lleva sin problemas ojito porque este garen se va a ir ofensivo sobre el chaco cae la justicia de mazana y el asesinato va a ir para el garen el garen que consigue un asesinato 18 11 el marcador la ventaja continúa para el equipo azul cuando nos acercamos a los 20 minutos de partir invocadores la acción continúa la ventaja se mantiene para el equipo azul pero el equipo rojo no se rinde ojito con este garen va a ir en busca del chaco atención se va a iniciar el chaco que le quiere hacer la finta comienza a recibir daño pero la espada giratoria miren lo que pega dios mío atención que ahora sí tiene que correr va a llegar el sed a intentar ayudar a su chaco vamos a ver si lo va a poder lanza la definitiva carril superior este mordekaiser aguantando mucho finalmente el asesinato va para el eco el garen que sigue girando buscando salvarse buscando vivir el set que va a ir en busca del asesinato el eco que va a ir en busca del yazo del equipo rojo le mete mucho daño pero tiene que salir de ahí miren lo dejó en crítico va a ir en busca del asesinato se va a meter con destello asesinato para el eco todo comienza a salir a favor de los integrantes del equipo azul y no te lo creo que el garen se escapó finalmente dios mío llega el eco del equipo rojo a decir bueno vengo a chequear los cadáveres pero finalmente vamos a ver si se va a poder salvar lanza su definitiva no le pega nadie gastó un destello y sabe así una definitiva así es como salud las definitivas por si no lo sabían con destello aunque ya salga la animación meta el destello porque se ve más épico para el caster atención invocadores el te duelo que se repite el garen que va a ir en busca del asesinato de nuestro ser vamos a ver si se va a poder salvar falla todo está un golpe más finalmente se termina muriendo sin mediar ninguna circunstancia ojito que ahora el duelo es entre el mordekaiser y la carista todo que pega el mordekaiser pero finalmente eso es te lo entendí yo me voy a la cara porque atención que ahora se van a encontrar al garen por ahí el caso que quiere asegurar el asesinato un crítico más pero va a ser del chaco para llevarse la vida de este garen dios mío el destello del carril inferior épico 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 27 16 el marcador son 7k de oro de ventaja para el equipo azul pero la partida la partida todavía continúa el equipo rojo no se rinde aunque no lleven ninguna torre quieren seguir dando pelea atención invocadores en persecución van del eco está crítico está nada de vida cuidadito se va a meter ahí son cinco contra uno y finalmente el asesinato lo va a tomar quien más nuestro sed nuestro sed que dice que no hay perdón ni olvido y van a ir en persecución de los integrantes del equipo azul atención el tracet se lanza ofensivo le tiene una extención se mete bien para atrás el chaco que queda totalmente adelante se va a llevar la vida de este beigar sin problemas ahora le hacen foco a él el garen que se consigue llevar el asesinato girando ojito que ahora van a ir en busca de este mordekaiser pero no porque la definitiva llegó antes del yazo la extención encima de la calista vamos a ver si se lo van a poder llevar está en coma está nada la calista sigue pegando también sigue pegando este garen dios mío el trompo el blade blade el spinner sigue girando un asesinato más esto es un cuadra se va a llevar el péntano se lo deniega finalmente el eco pero esto fue todo ventajoso para los integrantes del equipo azul que tienen totalmente dominados a los integrantes del equipo rojo atención invocadores porque los integrantes del equipo azul se van a lanzar ofensivos sobre este yazo tiene que salir la persecución el set que se reconecta sabido fk llega todo el daño por parte del eco tiene que lanzar su definitiva se lanza la definitiva de los ecos llega todos los refuerzos por parte del equipo azul pero el cd está pegando mucho le salen los críticos pero el garen apunta de espada giratioras consigue otro asesinato este ya es un clásico este es un universo 1 clásico vamos a ver quién se lo va a llevar mordekaiser o calista comienza a castigar la calista extención encima de ella el destello que se va para adelante la calista está pegando más que el graves en este momento y finalmente lo sacrifica del garen que no le importa nada miren lo que pega dios mío no le importa nada le lanza la definitiva este se vamos a ver si se lo puede llevar está complicado tiene que salir de ahí la justicia demociona que llega pero finalmente se termina salvando el set como un houdini como una escapista dijo todavía no es mi momento de morir y siguió para adelante atención invocadores el trán del por el carril superior ojito con este garen que no tenía visión sobre el chaco si no hubiese sido sumamente peligroso llega este garen a buscar el asesinato sobre el set lo tiene de hijo lo tiene de casero le va a lanzar todo el daño finalmente el señor del trono se termina llevando el asesinato y se murieron dos en el carril superior el mordekaiser que llega tarde como siempre a intentar ayudar pero no lo puede ahora es el duelo entre el eco y la calista la calista que comienza a pegar está castigando mucho se la termina llevando solamente con un par de ataques básicos con la definitiva en la bolsa quedó este eco no pudo hacer nada atención iniciación combinada con el destello todo el burst damage y finalmente va a ser otro asesinato para los integrantes del equipo azul y va a llegar el va a llegar el chaco ahora ojito que va a llegar el chaco lo encuentra la calista le comienza a castigar tiene que salir de ahí el payaso le van a hacer la persecución porque no entró por ese lado no lo entiendo se comió el silencio comienza a caer la justicia de mazana está un solo golpe está a un solo golpe el garen que se va para el otro lado no se la creyó y el chaco que se va a terminar escapando robó felpado que va a salir sin problemas de la situación atención invocadores los integrantes del equipo azul asegurando otra torre su favor ojito con el eco que quieren buscar daño lanza el protobel finalmente el eco azul pega más pero se come un golpe de torre ambas definitivas se lanzan el eco que va a ir en busca del asesinato el eco rojo nuestro set que se mete en medio le lleva una destructiva en la cara y no le importa nada al hombre viene una teletransportación definitiva por parte de este yazo que no conecta atención el garen haciendo mucho daño asesinato doble para este 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 veigar y ojito que ahora se infracan un doble versus uno contra este ya que vamos a ver si lo va a alcanzar a llevar gira gira la espada la espada y el tron del que asegura otro asesinato ahora va a ir en busca del eco con el mord de kaiser el eco que se va a lanzar ofensivo nuevamente no aprende usted señor no aprende que conecta un doble stun vamos a ver si tienen suficiente daño no lo tienen se lanza de nuevo queda totalmente vendido se va para adelante se va para atrás no sabe qué hacer no sabe qué hacer ahora atención cuidadito con el tron del que quería buscar iniciación pero finalmente van a retroceder 41 a 22 atención invocadores en nuestro sed que está parado ahí está el dúo bot este es el dúo de la historia el wizen y yandel del league of legends se lanza en ofensivo se va a morir nuestro sed no te lo creo él ya sólo viene como impotente diciendo déjame amigo déjame amigo déjame amigo finalmente asesinato va a ir para el eco va a ir en busca del eco quiere venganza porque le hiciste eso mi pololo y finalmente se muere con una espada por la cabeza asesinato para este garen el payaso que también quiso venirse a la fiesta va a ir en busca del eco se va a comer un doble stun va a salir de ahí como un houdini termina escapándose y dios mío qué partida cuantos asesinatos cuánta acción cuánta acción cuántas plays hemos visto en una sola jugada el yaco que está intentando defender y los pingueos que comienzan a caer a la zona del varón el eco que va a llegar no aprende usted señor atención se van su ofensivo se mete entre tres va a recibir todo el daño le va a caer la definitiva del beigar esto ya lo vimos esto es de you porn y se muere nuevamente este eco nada que hacer los integrantes del equipo rojo atención invocadores porque los integrantes del equipo azul ya tienen la mejora del varón lo hicieron sin problema nuestro sed que hay caderea muestra las mecánicas le muestra la maestría se como un stun esto ya lo saben esto ya lo saben esto ya lo saben ni siquiera tengo que castearlo es tan hermoso esto es tan hermoso ya lo ven es tan precioso yo lo sé dios mío este sed dios mío este sed me está regalando una tarde muy agradable atención ahora es el yazo que nos quiere regalar algo no finalmente el eco va a ir en busca del daño sobre el beigar mucho daño por parte del moreno va a buscar el asesinato ya lo tiene ya lo tiene ahí está ahí está asesinato para el eco atención con el tron del serán su ofensivo que nación encima se llevó la vida del yazo va a ir en busca de la venganza a los integrantes del equipo rojo están como están críticos finalmente asesinato para el equipo rojo puede ser la oportunidad llega el eco conecta un triple stun dios mío vamos a ver si va a alcanzar si se lo llevan puede ser la oportunidad se van a lanzar con todo ojito que llega gigantón ojito que llega al garen comienza a girar comienza a castigar son tres contra uno en este momento el destello por parte de este mordekaiser la justicia que cae por parte del garen asesinato sobre el chaco y ahora es el eco que se lanza ofensivo se lo termina llevando con el tercer golpe y nuestro sed en el carril superior apretando cuánto botón se le cruza se va a lanzar ofensivo un golpe más lo falla y finalmente es otro asesinato para la calista y ojito con el eco que también cree lo suyo también que la acción le va a quemar el alma en cualquier momento el destello no lo tiene rango me parece lo va a ralentizar se va a poder escapar el eco finalmente pierde las marcas y la calista va a hacer la persecución pero 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 garen pégale con ataques básicos muy bien atención con el yazo quiere buscar acción el yazo que quiere buscar acción vamos a ver el yazo quiere quiere la venganza quiere dar vuelta a esta partida le lanza la definitiva el garen no le pega nada le pega un moco pero el garen le devuelve a punta de espadazo le va a cortar la cabeza en cualquier momento los maitea y esto es asesinato para el garen mientras tanto que el eco ya está castigando la torre de chaco que va a llegar por la espalda pero se come justo el estún dios mío se va a morir este ya con no te lo creo vamos a ver para quién va a ser el asesinato finalmente el eco se lo lleva 32 minutos de partida y la base invocadores comienza a quedar descubierta comienza a quedar totalmente expuesta el eco castigando también los encuentra el beigar también está el garen y en cualquier momento invocadores esto se va a acabar esto va a llegar a su fin en cualquier instante los integrantes del equipo azul a punto a punto de asegurar su victoria van a ser los minions los encargados de llevarse la partida los integrantes del equipo rojo no quieren salir se meten bajo la fuente y esto es gg invocadores bien invocadores espero que esta partida les haya gustado una partida de bronce una partida de jugadores de bronce 4 bronce 5 muy interesante muy rápida con mucha acción muchas kills muchos fails así que espero que les haya gustado y como siempre les digo si realmente les gusta esta serie de cast de bronce que a mí me encanta hacerla por favor apoyen la serie con su me gusta apoyen las compartiéndola con sus amigos porque así puedo traerle mucho más de este contenido así que esto sería todo por el día de hoy invocadores como siempre yo soy las pick y nos vemos hasta la próxima bye